A continuación, se presentará el informe del Comité Ejecutivo Nacional a cargo de Jacob Kolemsky-Kurwitz, Secretaria General del Comité Ejecutivo Nacional. Recibámosla también con un aplauso. Buenos días a todas y a todos. Este es un día muy especial, un día en el que venimos a rendir informe de nuestro trabajo después de un arduo año muy importante, encabezados por nuestro Presidente Nacional, Andrés Manuel López Obrador. Permítanme empezar por compartir con ustedes cómo vamos, porque vamos y vamos muy bien. Morena empezó, como ustedes saben, apenas hace dos años, dos años y un par de meses. Tenemos dos elecciones. En la primera elección llegamos en algunos estados al cuarto lugar, en otros estados al tercer lugar. Y en esta elección pasada, en la mayor parte de los estados, llegamos al tercer lugar. Pero déjenme decirles que tenemos tres estados en donde logramos estar en segundo lugar, que se dice fácil, pero que es un gran triunfo. Y voy a decir que aceptamos, y voy a hablar de Veracruz, por supuesto que voy a hablar de Veracruz. Miren, les voy a compartir números, ya que me piden, de Veracruz. En Veracruz, en la elección de diputados, tuvimos el 12.34% de los votos. Pero en la elección de gobernador, nos reconocen el 26.40%, nada más un crecimiento del 114% de un año al otro. Y les voy a decir otra cosa, Veracruz la ganamos, ganamos Veracruz. Lo que sucede es que, como todo mundo sabe, el PAN y el PRI se pusieron de acuerdo. Entonces, el secretario de gobernación, de la mano del presidente de la Cámara de Senadores, en ese entonces, Gil Suárez, hicieron un conjunto de amarres para pegarle a Morena y de pasada a Amalio Fabio Beltrón. Entonces, para pegarle a los dos. Y el presidente del PAN se fue a dormir, tranquilo, creyendo que iba a tener tres triunfos. Y despierta con el siete, no supo ni qué pasó, no se enteró. Claro, seguramente estaba de viaje. Entonces, ganamos Veracruz y nos las robaron. Y nos las robaron como nos han robado otros triunfos, por lo cual nos estamos organizando para no permitirlo más. En Oaxaca también tuvimos un crecimiento muy importante, muy bien por Oaxaca. En Oaxaca, en la elección de diputados, donde tuvimos el 13.96, pasamos al 23%, nada más un crecimiento del 63%. Ningún otro partido ha tenido estos crecimientos. Los demás partidos están de bajada, cayendo todos. Y podría sí irles nombrando muchos, muchos. La mayor parte de los estados. La mayor parte de los estados hemos crecido. Salvo algunas excepciones, de las cuales no quiero hablar que se tiraron a la maca. Pero yo voy a hablar de los triunfos, porque eso es de lo que venimos a hablar aquí, del trabajo y del triunfo que ha logrado Morena. Estamos en el mejor proyecto, en un proyecto ganador. Tenemos el mejor partido, un partido que no tiene cola que le pisen. Y tenemos, por supuesto, lo mejor de todo. Tenemos a Andrés Manuel López Obrador. Y eso sí, no lo tiene nadie más que Morena. Y ahora les comparto ¡Presidente! 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 Y así va a ser, va a ser presidente, porque todo el país así lo está viendo y decidiendo. No solo los de Morena. Todos se dieron cuenta que esta es la única opción para salvar a México. Les comparto también que las encuestas, que no son de Morena, ni de simpatizantes de Morena, le dan a Morena el segundo lugar de preferencia electoral a nivel nacional. Y solo tenemos dos años. O sea que con lo que vamos a avanzar, vamos para llegar como partido a la preferencia por el primer lugar. Pero cuando estas encuestas también, las que hacen todos en la Presidencia de la República, los enemigos, todos, cuando miden a los posibles candidatos a la presidencia de la República, ahí sí tenemos el primer lugar con Andrés Manuel López Obrador. Entonces, a un año tenemos mucho, mucho de que estar orgullosos, mucho que festinar, mucho por lo que luchar y por lo que seguir adelante. El futuro, como diría, como diría el Che, si el presente es de lucha, el futuro es nuestro. Ahora, como tengo que ser muy objetiva, déjenme también, tengo que contarles que hemos tenido historias penosas, historias vergonzosas, de traidores, de vendidos, de gente corrupta, de gente infiltrada, de gente perversa. Pero nosotros no nos vamos a quedar con los brazos cruzados. Tenemos una Comisión de Honestidad y Justicia que está trabajando, y ahí mi reconocimiento y mi felicitación para la comisión que encabeza Héctor Díaz Colán. Déjenme contarles algunos casos para que sepan de qué estoy hablando. Miren, Veracruz, por ejemplo, un diputado de Veracruz, el día que tomó protesta, nos dio la espalda porque negociaron por unos cuantos pesos. Y si fuera, imagínense el caso, fuera, por supuesto, en Morena, esa gente está fuera. Tenemos otro caso, vergonzoso, que está hasta grabado. Y vamos a subir todo a las redes para que ustedes tengan los nombres, pero yo ahorita no quiero perder el tiempo, ni siquiera tomar un mal sabor de boca mencionando los nombres. Pero claro que los vamos a subir a las redes, y que además, en la información que va a dar seguramente Héctor, les va a dar esos nombres que ustedes quieren escuchar. Pero les contaré Quintana Roo. En Quintana Roo, y está grabado, un diputado dijo, primero me saqué la lotería cuando salí en la tómbola. Y la segunda vez que me saqué la lotería fue cuando negocié con el gobernador la comisión que quería tener en el grupo parlamentario. Eso dijo. Y le dieron algunos millones. Dicen que todo mundo tiene precio. Unos más bajos, otros medianos. Otros creemos en el honor, en los principios, y en luchar por las causas que van a ser de este mejor México. Y no tenemos un precio que se pague con dinero. Y eso es la gente que está aquí y que rodea a Andrés Manuel López Obrador. Ustedes se imaginan si a diputados, a senadores, a regidores, les hacen ofertas, imagínense a la gente, estamos cerca de Andrés Manuel, pues nos hacen ofertas mayores. Imagínense las ofertas que le han mandado a Andrés Manuel. Yo me acuerdo desde hace tiempo, un secretario de Estado me decía, oye, pero que Andrés Manuel, no se puede negociar con él. No. Definitivamente no. Andrés Manuel tiene principios, tiene valores y lucha por ellos. No hay manera de negociar con él. Tenemos otro caso vergonzoso. Les voy a contar uno de Morelos. El diputado de Morelos, yo la primera vez creí que era inocente, que pobrecito no sabía. Le dije, oye, pero está bien, tú no tienes estudios, pero eres de un Estado, Morelos, del que viene Zapata, y Zapata no fue a estudiar un doctorado para ser firme y tener principios. Para eso no hay que ir a la escuela. Hay que ser bien nacido y tener principios y valores. Y él los traicionó. Este diputado le aprobó a Graco ir en contra de la ley de participación ciudadana que tanto hemos impulsado dentro de Morena. Y obviamente al rato ya los pueden ver con camioneta y en otra situación. Pero fíjense cómo es la vida. Los lisonjean, los andan persiguiendo, les ofrecen, les dan todo lo que quieran mientras estén en Morena. En el momento que lo sacamos de Morena, que lo expulsaron de Morena, quiso ir a las filas del PRD. Y ni ahí lo aceptaron. Se fue a Movimiento Ciudadano. Esta es una muestra muy clara de que los quieren mientras sean parte de Morena. Los quieren usar y les quieren dar. Y yo dije que voy a decirles aquí a todos ustedes, cómo identifiquen a los traidores. Número uno, no trabajan, no tocan puertas, no caminan. No reparten el periódico Regeneración y por supuesto no hacen comités de bases. ¿Ven qué fácil es qué fácil es encontrar a los traidores? Muy fácil. Y hacen otra cosa, fíjense. Otra forma muy fácil de que ustedes los identifiquen. Y por favor, cuando los identifiquen, mátenlos a honestidad y justicia. Allá los queremos. A los que no trabajan. Hacen otra cosa. Miren, se vuelven en la bandera. Ay, la democracia. Ay, la no sé qué. Y puro rollo, 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 porque son muy buenos para el rollo, pero no para trabajar. Solo hablan. Echan mucho rollo. Y luego, casualmente, salen a declarar a la prensa en contra de Morena. Pero no declaran en contra del gobierno municipal, estatal ni federal, que nos tiene postrados y que nos tiene a todo este país de rodillas. ¿Les parece que no son fáciles de identificar los traidores? Bueno, pues por eso, la plataforma electoral de Morena estará basada en los lineamientos básicos del proyecto alternativo de nación. Y el Comité Ejecutivo Nacional dispondrá lo necesario para que sea notificada a las autoridades electorales competentes en los tiempos legalmente establecidos. Porque dijimos, no nos vamos a quedar con las manos cruzadas, vamos a actuar para que esto se resuelva. Entonces, ¿qué queremos hacer? Hemos encontrado que es indispensable que la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia cuente con la facultad de dictar medidas cauteladas para salvaguardar el funcionamiento de Morena y el respeto de nuestro estatuto. Porque así va a poder actuar de inmediato. ¿Cómo ven? Miren, no sería justo si no comentara aquí también el caso del Distrito Federal. Definitivamente, en el Distrito Federal hemos ganado dos veces. La anterior, la primera, la del 2015, con el 23.69% de los votos. Y esta segunda, que hubo una bajísima participación y les ganamos a todos, con el 30.40% de los votos. Y en el Distrito Federal vamos por todo. No les vamos a dejar nada. Y en algún momento, porque hoy no es el momento para que les platique cómo vamos, porque de verdad que vamos y vamos bien. Morena va y va muy bien. Que en verdad, uno se siente orgulloso porque a donde vamos la gente nos dice qué bueno que hicieron, qué bueno que sacaron. La gente está comprometida, la gente está enterada. ¿Qué quiere decir? Que en Morena hay gente recta, hay gente honesta, hay gente buena. Que en Morena queremos hacer las cosas bien. Que Morena es un partido diferente. Que existe Morena y los demás. Y no tenemos nada que hacer. Hay una enorme distancia entre Morena y los demás. Y nosotros queremos que así sea. Queremos que Morena sea el ejemplo a seguir para todos. Y por eso también queremos que los que participan en Morena sean gente honesta, recta, de principios, de valores, que se comporten. Y yo siempre les digo que cuando tengan alguna duda de cómo comportarse, piensen en Andrés Manuel. Piensen si estaría orgulloso de lo que están haciendo. Y entonces, estoy segura que no se van a estacionar en un lugar prohibido. Que no van a tomar lugares de personas con discapacidad aprovechándose de algo que no corresponde. Que no van a andar haciendo usos del fuero con el que nosotros estamos en contra y por el cual hemos ido y hemos luchado muchísimos años. Que no van a engañar, que no van a mentir, que no van a robar, que van a tener una conducta ejemplar. Porque en Morena queremos conductas ejemplares. Y por eso, les comentaba hace un momento que queremos, porque consideramos que es indispensable, que la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia cuente con las facultades de dictar medidas cautelares para salvaguardar el funcionamiento de Morena y el respeto de nuestro estatuto. Y cuando hablo del estatuto, les pido a todos que de veras lean nuestro estatuto. Porque nuestro estatuto tiene ahí los principios, los valores que nos rigen. y porque si lo tienen leído no se van a equivocar. Ahí está lo que somos, gente de principios, gente revolucionaria que ama al prójimo y que por lo tanto no está dispuesta a dañarlo. Les recomiendo, llévense como tarea de aquí, que van a leer los estatutos, que se van a reunir en las comisiones, en los comités de base para platicar, para discutir los estatutos, para que todo el mundo los tenga muy claros. Nuestro compromiso, les decía hace un rato, es blindar a Morena para evitar que se infiltren grupos facciosos o corporativos. Nos han llegado mucha gente, voy a decir conmigo misma, que llega es que traigo a tres mil, es que tengo cinco mil gente, es que, pues qué gusto, pero nosotros afiliamos personas. Nosotros no creemos en ese corporativismo de los otros partidos. Repito a todos los comités que están aquí, lo mismo que a nuestros presidentes de los comités estatales, que tengan mucho cuidado, para que no se nos quieran seguir metiendo gente que no queremos. Andrés Manuel dice que cuando le salió carne al hueso, pues ahí vinieron los rapiñeros, hay que tener cuidado. nosotros somos un partido que tiene los brazos abiertos para la gente buena, para la gente noble, para la gente de principios, de otros partidos y sin partidos, pero que abracen los principios y los valores de Morena. nuestro compromiso definitivamente es blindar a Morena para evitar que se nos infiltren estos grupos y evitando con esto que otros intereses de otros personajes se metan a nuestra institución. Nuestra tarea es la organización de Morena, por la cual entramos en un programa de credencialización. Vamos a revisar todo el padrón de Morena y le vamos a dar a todos su credencial. Con esto pretendemos depurar y actualizar el padrón de protagonistas del cambio verdadero. Ahora les voy a hablar un poquito, solo un poquito del informe de nuestro presidente nacional. Y digo un poquito porque miren, cuando uno se pone a revisar todo lo que hace pues no le encuentra por dónde poder resumir. o sintetizar para poder compartir con todos ustedes todo su trabajo. Yo estaba, dije, bueno, voy a revisar todos los viajes y todas las giras que ha hecho. Y después es tanto que dije, no, no, es un listado interminable. Bueno, primero pensé en los municipios, pues son un número impresionante de municipios. Luego dije en los estados. Nada más para decirles, tenemos estados en los que ha estado nueve veces. nueve veces en un año. ¿Qué tal? Y de ahí hay tres estados de nueve visitas en diferentes municipios, tenemos estados de siete visitas, de seis. No para. ¿Qué les puedo yo decir? Nada más revisar la lista de el trabajo de Andrés Manuel en los recorridos y en las visitas y uno termina cansado. Y voy a decir algo que además está sucediéndome ahora, que los compañeros de los comités estatales me hacen el favor de invitarme y me dicen, oye, viene Andrés Manuel a mi estado, por favor, acompáñanos, queremos que des una rueda de prensa y que hagamos algunas entrevistas para dar a conocer que viene Andrés Manuel. Y hacemos una visita de doce horas para dar a conocer las visitas y yo termino como atropellada. Entonces, por eso les digo que nada más de ver esos recorridos es impresionante. Pero eso nos da los resultados que hoy tenemos. Eso en cuanto a las visitas que hace nuestro presidente en todo el estado con un objetivo muy claro. Despertar conciencias. Hablar con la gente para que dejen de permitir que lo sigan insultando con la compra del voto. Hablando porque lo que hace Andrés Manuel con esas visitas es despertar conciencias y tocar corazones. Y de eso se trata. Que toquen las conciencias y los corazones para que la gente se dé cuenta que no podemos seguir en ese pasado que nos tiene a un país agrodillado. En cuanto al programa de escuelas y universidades de Morena ¿qué les puedo decir? Esta es una tarea y un compromiso de vida de Andrés Manuel. Como todos ustedes saben cuando Andrés Manuel López Obrador fue jefe de gobierno hizo una preparatoria por cada delegación política hizo una universidad hizo los programas de las becas para los estudiantes para que no dejaran de estudiar y hizo todos esos programas por los que primero le dijeron populista pero hoy lo andan copiando lo de todos los otros partidos aunque mal hecho pero habló y hizo uniformes útiles escolares becas para los jóvenes todo eso y obviamente en Morena pues no se iba a quedar atrás entonces estableció propuso un programa de crear universidades en los municipios en donde gobernamos entonces aquí permítanme pedirles y ofrecer un reconocimiento porque dentro del compromiso que nos genera Andrés Manuel él pidió que todas las autoridades electas de Morena regidores presidentes municipales delegados políticos senadores diputados locales y federales nos aporten el 50% de su sueldo para que estas universidades salgan adelante y ahí el reconocimiento Rocío Nález el reconocimiento a los diputados a los diputados locales no veo a César por aquí pero se apuro por ahí anda César Caravioto gracias por todo este trabajo este compromiso tengo que decirles que hay muchos regidores que me han perseguido a mí diciendo a qué cuenta depositamos porque no se deposita el dinero a Morena se deposita a las escuelas directamente y entonces tenemos a muchos compañeros que nos están buscando para decirnos en dónde depositamos y a los que no han depositado aprovecho para recordarles que esta es una obligación firmada y que hay que depositar para el proyecto de las escuelas en el Distrito Federal tenemos una escuela de medicina en Tlalpan una de ingeniería en Tláhuac la de derechos en Cuauhtémoc la de contabilidad y administración en Azcapotzalco la normal de educación básica en Xochimilco y en Comalcalco tenemos una de derecho también tenemos una de agricultura en Calquiní y tenemos la normal intercultural bilingüe en Valladolid todas las escuelas y esto lo digo porque llévenselo grabado porque hay que presumirlo cuando hagan visitas cuando platiquen dentro de los comités de base hay que presumirlo tanto presumir la aportación porque mientras nosotros y aún los que nos traicionan se van por el dinero los nuestros nuestros diputados nos aportan 50% pero también debo decir que nuestras escuelas tienen al mejor profesorado que existe de verdad en forma muy exigente se ha seleccionado a los maestros y que nuestras escuelas cumplen en más del 100% con todos los requisitos que pide la Secretaría de Educación Pública para darles su reconocimiento de validez oficial ya recibimos el primer reconocimiento del REBOE para nuestra Escuela de Derecho de la Delegación Cautero mi felicitación para Netsay Sandoval que además está trabajando espléndidamente se han inscrito hasta este momento 812 estudiantes tenemos 125 profesores que también compiten para ser profesores de estas escuelas se hizo el equipamiento completo de computadoras mobiliario bibliotecas pizarrones y todas cuentan con servicio de internet todos los servicios de las escuelas son 100% gratuitos el objetivo es luchar para que ningún estudiante ningún joven se quede sin escuela los materiales de estudio son entregados a los estudiantes en USB y están disponibles en las bibliotecas hemos fundado un sistema universitario que contribuye a erradicar el rechazo de estudiantes en lugar de hacer exámenes para no dejarlos que lleguen se hacen evaluaciones y se preparan cursos propedéuticos y estamos listos la buena noticia es que estamos listos con los extraordinarios resultados que tuvimos en Oaxaca para abrir 7 escuelas en Oaxaca administración administración agropecuaria en Huautla administración municipal y políticas públicas en Jalapa de Díaz ingeniería civil en San Pedro Iscatlán agronomía y agricultura en Sachila producción y expresión artística en Ixtepec enfermería y obstetricia en Jalapa del Marqués ingeniería de sistemas en biodiversidad tropical en Tultepec y también para el Estado de México compañera queridísima obviamente en Texcoco la de ingeniería civil estamos seguros que la demanda para nuestras escuelas va a seguir a Veracruz vamos enseguida porque en 2017 va a haber campaña de presidentes municipales y estoy segura que vamos a ganar la mayor parte de los municipios en todos los municipios que ganemos habrá una escuela porque ese es el compromiso de nuestro presidente nacional así que todos los que quieran escuela pónganse a trabajar para que en las próximas elecciones ganemos mi reconocimiento a Raquel Sosa que no sé dónde anda mi reconocimiento a Raquel por su entrega y compromiso y a todos nuestros directores de las escuelas porque definitivamente son los mejores Andrés Manuel en una reunión en el en el hemiciclo Juárez daba el reconocimiento y el agradecimiento a todos los que participaron y apoyaron en las candidaturas y en ese momento estaba una situación dramática había detenido a un maestro sin orden de aprehensión en una forma a la medianoche se lo llevaron a una cárcel de alta seguridad en Sonora creo que sí era Sonora y cuando subimos al templete Andrés Manuel me dijo cómo está el tema de los maestros platicamos ahí dos minutos y después Andrés Manuel dijo yo no suelo improvisar pero este es un tema de emergencia nacional voy a crear una comisión de enlace para defender a los maestros y defender la educación pública y esta esta comisión también tiene resultados positivos yo puedo decir que todo lo que lo que Andrés Manuel inicia y en lo que nos pone a trabajar tiene resultados positivos hay en esta comisión este se dio apoyo jurídico para la liberación de los maestros presos en Guerrero Michoacán y se visitó a los maestros presos políticos en la ciudad de Oaxaca y en Nochislán las acciones de la comisión especial de Morena jugaron un papel decisivo para los logros políticos sociales del magisterio ustedes saben les habían ya dado el portazo les habían dicho no a todo en cuanto Andrés Manuel habló del tema ay no vengan otra vez vamos a abrir la mesa de negociación y vamos a arreglar entonces ahí las cosas cambian se dio el restablecimiento de la mesa del diálogo se hizo la suspensión de los elementos más nocivos de la reforma educativa pudimos lograr la liberación de Rubén Núñez Francisco Villalobos Asiel Sibaja y Heriberto Magaña y también la liberación de jóvenes indígenas dirigentes sociales Adán Mejía César Mendoza así como de 25 jóvenes del Frente Popular Revolucionario en esta comisión está trabajando en forma muy importante el maestro Batis está trabajando John Ackerman trabaja también no estoy diciendo los de memoria porque para resumir no lo dije pero me parece injusto no reconocerlos Irmeréndira Sandoval está trabajando el maestro Luján no el maestro pero bueno tenemos ahí a un grupito importante de gente comprometida nuestro secretario de derechos humanos también está trabajando y no somos rollo somos resultados por eso la liberación de todos estos presos políticos y vamos por más liberación de presos políticos por instrucción de nuestro presidente nacional también vamos por Mireles ya nos dio la instrucción vamos por Mireles Bueno también nos convocó como ustedes saben a una marcha el 26 de junio en apoyo a los maestros y a la educación pública laica y gratuita esa marcha para la cual no nos prestaron el Zócalo y le hicimos el paseo de la reforma pues teníamos una expectativa entonces pusieron bocinas para que todo el mundo escuchara pero nuestra expectativa rebasó por mucho porque la cantidad de gente que vino fue más de 300 mil personas así que los que estuvieron atrás nunca pudieron llegar ni siquiera a escuchar el mensaje de Andrés Manuel López Obrador también planteó una comisión que cuando la planteó estábamos en el consejo y dijo pues ya tenemos muchos muchos diputados locales y federales ya tenemos muchos regidores presidentes municipales pero no tenemos gobernadores y es importante trabajar con ellos para explicarles lo que va a pasar para capacitarlos para asesorarlos para explicarles qué es Morena y además cómo tienen que legislar en esa reunión él planteó que esta comisión estuviera conformada por una senadora la senadora Marta Palafox el diputado este Virgilio Caballero y por su servidora y quiero decirles que yo no creí que tendría tanta trascendencia y ahora me doy cuenta lo importante y necesaria que es esta comisión hemos ido con ella a los diferentes estados a platicar a hablar y advertir a los diputados pues de lo que les espera y muchos de ellos nos comparten en cómo se les acercan tengo que decirles aquí que las tareas que nuestro presidente hace son muchísimas y el tiempo que yo tengo para hablar de ellas son muy pocas así que voy a hacer comentarles algunas de las tareas de nuestro secretario de finanzas para que ustedes estén enterados en cómo se maneja los recursos dentro de Morena bueno aquí les diría que el destino de los recursos de Morena del 21 de noviembre del 2015 a la fecha en este congreso se han recibido 357 millones de pesos por prerrogativas de los cuales se han destinado de la siguiente manera plan nacional de organización 123.8 millones que contemplan apoyo a la estructura nacional responsables territoriales a la distribución del periódico regeneración en todo el territorio otro punto ha sido el programa de escuelas universitarias se ha promovido que todas las autoridades selectas que ya se los comenté nos aporten un 50% de su salario y aquí la cantidad de 24 de aquí el proyecto educativo en el caso de los integrantes de la estructura de organización nacional se ha previsto la cantidad de 24 millones de pesos se aprovecha este momento para reconocer cosa que ya hice a nuestros diputados en forma muy especial a la diputada federal Rocionale a César Cravioto quien junto con todos nuestros compañeros que nos están aportando de verdad han hecho un trabajo espléndido en el proceso de selección interna de candidatos comprende la organización de asambleas capacitación y encuestas que se realizan previo a las campañas en este rubro se invirtieron 10.68 millones de pesos en el proceso electoral del 2016 se apoyó a candidatos brigadas para visitas domiciliarias para publicidad propaganda eventos de estructura electoral tanto del proceso local como de las campañas extraordinarias y en ellos se invirtieron 64.85 millones de pesos en movilizaciones asambleas de evaluación consejo y congreso nacional esto comprende el transporte la logística de diversos eventos destaca la gran movilización en apoyo al magisterio del 26 de junio y los gastos del presente congreso en estos rubros a estos rubros se destinaron 16.83 millones de pesos las deudas del 2015 vamos a ver durante el 2016 se liquidaron a deudas del ejercicio anterior por un monto de 42.3 millones de pesos que comprenden el pago de impuestos por 3.2 millones el pago de proveedores por 17.56 millones y el abono de 21.5 millones a los créditos bancarios se pretende que el próximo mes de diciembre quede totalmente liquidado el adeudo del préstamo bancario y cerrar el año sin deudas a proveedores asimismo se cumplieron multas y sanciones por 16.63 millones correspondientes a los procesos de 2015 y 2016 y se gastó el gasto de operaciones ordinarias y suministros de apoyo a los estados comprenden nóminas rentas servicios gastos de liderazgo político de la mujer y préstamos de los comités estatales por 51.32 millones en total se han ejercido en dicho periodo la cantidad de 300.50 millones de pesos y al día de hoy se cuenta con un saldo de 6.51 millones de pesos no obstante que los adeudos fiscales de 2015 al cierre del año estarán liquidados para el 2016 se calcula una carga fiscal pendiente que deberá ser cubierta durante el primer trimestre del 2017 y aquí mi felicitación al secretario de finanzas de Morena al ingeniero Esquer porque de verdad es durísimo pero es el mejor que podemos tener un compromiso y entregado y quiero comentarles porque si ustedes se dan cuenta y si ustedes han seguido Andrés Manuel López Obrador hace tiempo pues Andrés Manuel es alguien que cree en las mujeres que las respalda que las apoya y aquí un comentario tenemos nuestra secretaria Carol Berenice de Arriaga quien ha participado activamente en diferentes foros y conferencias y en las que siempre y por eso quiero hacerle un reconocimiento muy especial siempre presume y hace notorio que Andrés Manuel López Obrador cuando fue jefe de gobierno tuvo un gabinete en el que había 8 mujeres y 7 hombres en el más alto nivel porque ustedes saben que hablan mucho de paridad pero abajito pero cuando hablamos de paridad arriba solo Andrés Manuel López Obrador y lo ha hecho en la vida real y tenemos un presidente que cree confía y apoya a las mujeres y que ha pedido a este comité ejecutivo nacional garantizar la equidad de género por lo que el SEM debe contar con facultades suficientes para ajustar las listas de candidatos y cumplir con la paridad de género que por ley estamos obligados pero que sobre todo en forma muy estricta cuida nuestro presidente nacional y les comento también que en transparencia y rendición de cuentas Morena ha decidido también ser el ejemplo a seguir por lo cual hemos realizado ya cinco cursos que hemos convocado con el INAI para que nuestros presidentes de comités estatales todos los miembros del SEM conozcan sus obligaciones con la ley de transparencia y rendición de cuentas y cumplir con todo nosotros no vamos en ningún momento a incurrir en las opacidades que incurren los otros partidos y gobiernos por ello Morena hace la diferencia de otros partidos y construye de manera sistemática las medidas de transparencia y rendición de cuentas el SEM estará encargado de nombrar ratificar y remover a los miembros de los comités de transparencia estatales y nacionales para poder cumplir con todo apego a la transparencia y rendición de cuentas y ser como partido los número uno en esta tarea miren sé que ya es tarde y lo único que les podría decir que tenemos un comité ejecutivo nacional que está trabajando mucho que tenemos secretarios que están haciendo una tarea espléndida que el secretario de derechos humanos es un experto extraordinario que ayer le dio una plática a nuestros compañeros mexicanos en el exterior que quedaron fascinados y que además quiero aquí hacer un compromiso que quede con ellos ayer ellos los mexicanos en el exterior me comentaban bueno nos comentaban a nuestro secretario Héctor Vasconcelos que está por ahí porque ya lo vi bueno nos comentaban un tema decían que necesitan el respaldo y el apoyo de parte de nosotros y más en una época como esta donde hay un personaje como Trump amenazándolos que en cada uno de nuestros comités estatales haga saber a todos que existen los mexicanos en el exterior y que tenemos una secretaría que los atiende y que les pedimos que le pidan a sus familiares en el exterior que se afilien a Morena porque ellos están trabajando arduamente para tener nuestros comités de protagonistas del cambio verdadero también en el exterior y ellos también le dicen a sus familiares acá cuando hay elecciones pues que voten por Morena porque no hay nada mejor entonces les pido a todos ustedes para cumplir con los compañeros de mexicanos en el exterior que ya esperen en el futuro tengamos que todos los comités estatales cuenten con esta secretaría pero que ahorita de hecho lo hagan nombren a alguien que se dedique a promover a hablar y a decir que llamen que les digan a todos los que tengan familiares en el exterior que vayan y se afilien a Morena en donde sus familiares viven porque ahí vamos a hacer trabajo cuenten que nosotros los vamos a respaldar porque tenemos un presidente que está al pendiente de todos nosotros y por supuesto de los mexicanos en el exterior mi reconocimiento a todos y cada uno de los secretarios de Morena todos están trabajando en las tareas que les corresponden pero principalmente están haciendo lo más importante están trabajando en construir comités de base porque nosotros tenemos una certeza y la certeza es que no sirve ningún triunfo ni todo lo que crezcamos si no ganamos la presidencia en el 2018 y para ganar la presidencia en el 2018 es un hecho que la vamos a ganar pero para defenderla y para cuidarla necesitamos nuestros comités de base hemos con esto decirles que el secretario de organización que dará aquí un informe está haciendo un trabajo espléndido para poder trabajar en nuestra estructura como ya les dije para revisar los padrones de Morena para credencializar entonces piensen estamos en el mejor proyecto en el mejor partido porque es el partido que si piensa en todos y cada uno de los mexicanos porque es el partido que quiere y puede cambiar a México y porque es el partido que está encabezado por Andrés Manuel López Obrador y porque estamos encabezados con alguien de valores de principios de congruencia todos estamos obligados a trabajar en consecuencia mi saludo de verdad no puedo dejarlo hacer porque vengo del Estado de México a mi compañera Delfina que además ella es nuestra representante queridísima y reconocida del Estado de México y no lo veo por ahí pero si anda por ahí Guadiana que levante el sombrero porque por ahí le mando un abrazo y un beso y pónganse todos a trabajar porque de verdad que el futuro nos espera José Martín diría que hacer es la mejor manera de decir y yo les pediría eso trabajemos hagamos las grillas y los rollos háganos un lado eso no nos puede quitar a nosotros el tiempo nosotros tenemos que luchar por cambiar al país y entonces termino con un dicho del Che el Che dice o decía el Che decía que o luchamos juntos o nos matan separados y muchos me dicen oye ya no estamos en esa época de que te maten pues si nos ganaran las elecciones es como si nos mataran porque nos tienen agonizando agarrados del coyote del cogote entonces a trabajar todos porque el futuro es nuestro pero a trabajar en unidad a trabajar luchando a trabajar creyendo construyendo a trabajar con principios y con valores siguiendo el ejemplo de un gran presidente de Morena Andrés Manuel López Obrador muchísimas gracias gracias